Lo hiciste otra vez Eres más inteligente que hermosa Pero más mala que las dos cosas Jugaste otra vez ¿Por qué volviste y me insistías? Si en realidad tú no me querías Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Y acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecías Volviste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar un poco en mí Aprovechaste de este amor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente esto habría que pasar Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez ya no me fallarías Y acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no me fallarías Y todo esto no lo merecías Seguramente esto no me fallarías Seguramente esto habría que pasar Y ahora que has terminado Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Y ahora que has terminado tu libro Porque hay que pasar Y ahora que has terminado tu libro Y ahora que has terminado tu libro Gracias.